12,3, vara estoy radiante hoy tengo las venas cruzadas me cierro con Fly no soy una aluvión de palabras ya no me estrangula la timidez todas mis compuertas quieren romper Como una luz que fuera a arrasar, devuelve todo a este mar, mi rabia está aprendiendo a hablar, que me está naciendo dentro un sol. Y ahora cuando raza muere un dios, que me está naciendo dentro un sol. Cada vez que rezo. Estoy radiante hoy, las manos llenas de nada. Mi abrazo fuerte soy, la pieza que me faltaba. En un fotograma de mi niña, encuentro la clave, empiezo a alcanzar, y veo una luz que quiere mojar, devuelve todo a este mar, mi rabia está aprendiendo a hablar, que me está naciendo dentro un sol. Y ahora cuando rezo muere un dios, que me está naciendo dentro un sol. Cada vez que rezo, mando a un dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!